Desgraciadamente seguimos con pacientes a la alza. Desde el jueves de la semana pasada ha habido un incremento en el número de ingresos. Casi a diario se nos están ingresando 3, 4 pacientes. El fin de semana se internaron 8 y ahorita en lo que llevamos de la mañana del lunes llevamos 4 internados. Tenemos un total de ahorita 28 pacientes dentro del hospital COVID. Hay varios de ellos muy delicados. Desgraciadamente vienen ya con muchos síntomas agregados. Y ha estado en aumento el número de ingresos. Yo pienso, todos pensamos, lo que dicen en la noticia y todo, no hay distanciamiento social. Ahora con la venida del 24 de la Navidad, pues mucha gente está cuidando los centros comerciales. Es gran cantidad de gente la que está en las tiendas comprando regalos. Hay aglomeraciones, todo eso influye mucho en el contagio del virus, ¿verdad? De los que tenemos, ahorita tenemos 5 en estado grave, delicados.